La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros hemos decidido ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz. Soy su amiga, la maestra Joanny Yamilet Villegas Vázquez, de la ciudad de Por la Mar, municipio Mariño, isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. Y aspiro a certificarme como maestro de valores para satisfacer las necesidades de mis alumnos, padres de familia y comunidad en general, y producirles bienestar y deleite. Nuestra madre naturaleza nos necesita, no las estamos acabando. Por eso, hemos decidido ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvarla y construir juntos una sociedad próspera y en paz. Desde lo local, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, antes del 2023. Para acabar con la pobreza, el hambre, las desigualdades y lograr una buena salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, infraestructura e innovación, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acciones por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas y que se cumplan los derechos humanos. Y esto solo se puede alcanzar desde las ciudades o municipios, por lo que necesitamos estar bien preparados ya que nosotros los maestros tenemos los valores, conocimientos y habilidades para desarrollar plenamente la personalidad de los alumnos que sean excelentes hijos, hermanos, padres, profesionistas, empresarios, empleados, deportistas, deportistas, artistas, maestros, políticos, gobernantes y ciudadanos en general, que nos ayuden a salvar a la humanidad. Por lo mencionado anteriormente, he decidido cursar el Diplomado de Maestros en Valores para Lograr la Paz, que está organizando la Federación Internacional de Ciudades de Valores. Personas, empresas y organismos que nos ayudan con una beca 100% Objetivo del Desarrollo Sostenible Número 4, en su meta B, de 120 horas de capacitación, valorado en 60,000 pesos mexicanos, comprometiéndome a asistir a todas las clases los jueves de las 16 a las 18 horas de México y realizar todas las actividades que nos encarguen los Cervales para aprobar y estar preparado para ser una maestra profesional útil y de valores, con conocimientos, con conocimientos, habilidades y voy a dar excelentes resultados de mi labor de educar, formar, capacitar, guiar y acompañar a mis alumnos para que alcancen la prosperidad y la paz en cada momento de su vida. Además de lograr que mi escuela sea la número uno en el Diplomado para que reciba el reconocimiento como la primera escuela de valores a nivel mundial. Gracias por ver el video.